Ciudadanos respecto a la intención que ellos puedan tener o a la viabilidad de contar con parquímetros en ciertas áreas de la ciudad de Puebla y esto es a través de una plataforma que tenemos como Instituto Municipal de Planeación, que ya iremos comentando cuando se apertura, va a ser a una suerte de cuatro preguntas detonadoras que van a incidir directamente en conocer si el ciudadano está o no está de acuerdo. ¿Qué área se contempla? Tenemos un promedio de arriba de 350 encuestas con base a la representación que buscamos en el centro de la ciudad de Puebla, con base a los datos que tenemos en el Instituto Municipal de Planeación para que esta sea representativa, hablamos arriba de 350 encuestas como base. ¿Dónde se van a qué áreas se preengan?